Gracias, presidente. Adelante, señor. Compañeras y compañeros senadores, no cabe duda que este tema ha demostrado y ha despertado un gran interés en todos aquellos que defienden intereses particulares, envolviéndose en la bandera nacional de que el litio es de los mexicanos. Entonces, el oro es de los mexicanos y la plata, ¿y quién lo tiene? Nacionales y extranjeros, monopolios. Todos los metales lo tienen. Lo que estamos haciendo es prevenir y evitar que esto suceda en el caso del litio, que se concentre en grandes monopolios nacionales que nadie menciona, solo mencionan a los extranjeros. ¿Y dónde está el Grupo México? ¿Y dónde están Peñoles? ¿Y dónde están los demás grupos que han estado exploteando y saqueando los recursos naturales no renovables del país, gracias a las grandes concesiones que les dieron los gobiernos panistas y priistas durante los años anteriores? Parece que queremos desconocer lo que realmente ha sucedido. Y dicen, no, es que esté en la Constitución el artículo 27. Son de la Nación. Pues sí, son de la Nación, pero los han utilizado, distribuido y concesionado mal. Y queremos evitar que suceda, en el caso del litio, lo mismo. Por eso es muy importante, y si ustedes revisan la sobreexplotación, y hoy lo mencionaba en la mañana en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, en tres años las empresas canadienses, en tres años han producido más oro y saqueado más oro de este país que en 300 años de la colonia española. ¿Eso queremos para el litio? Los grandes empresas, ¿en qué beneficia a los grupos parlamentarios? Estamos viendo un tema de visión nacional, de estrategia. Ahora todo el mundo conoce y habla de la actividad minera. Gracias.